La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Merich. Capítulo final de este segundo tomo. Regreso de Egipto. Siguieron el camino que pasa por Liópolis, desviándose un tanto hacia el mediodía en dirección de la fuente que había brotado mediante la oración de María. Aquel lugar se encontraba ahora cubierto de túpida vegetación. El arroyo corría en torno a un jardín cuadrado, rodeado de balsameros. Este sitio tenía una entrada y era tan grande como el picadero del duque de Dulmen. Había muchos frutales de pocos años, datileros, psicomoros y otros más. Y los balsameros eran casi tan grandes como cepas de vid de mediano tamaño. José había hecho pequeños vasos con la corteza de los árboles, elegantes, bien pulidos y untados con pez, con frecuencia hacia recipientes para diversos usos. Arrancó hojas parecidas a las del trébol, de los ramajes rojizos de los balsameros, y colgó de ellos los pequeños vasos de corteza, para almacenar el bálsamo que destilaban los arbustos. Al llegar a este lugar, se despidieron los acompañantes en forma tierna, y la sagrada familia permaneció allí varias horas. Vi a María lavando y secando ropa. Descansaron, llenaron sus recipientes y continuaron el viaje por las sendas más frecuentadas. Los vi varias veces en este camino, donde no corrieron ningún peligro. El niño Jesús, María y José, llevaban para protegerse del sol, la corteza de una planta muy grande sobre la cabeza, sujeta bajo el mentón con un paño. Jesús llevaba vestidito pardo y calzado de corteza, fabricado por José, que le cubría la mitad de los pies. María llevaba sandalias. Con frecuencia, los vi inquietarse porque el niño apenas podía andar mucho tiempo por la arena ardiente, y tenía que detenerse para sacarle la arenilla de sus zapatitos. Otras veces, lo hacían subir sobre el asnillo, para que no se cansara demasiado. Los vi atravesando varias ciudades, o pasando cerca de otras, cuyo nombre no me acuerdo excepto rameses. Cruzaron un arroyo que había atravesado al ir. Este arroyo iba del Mar Rojo al Nilo. José no quería volver a Nazaret, sino más bien establecerse en Belén, su patria. Pero estaba inquieto porque supo que en Judea reinaba Arkelau, también cruel y malo. He visto que al llegar a Gaza, permanecieron unos tres meses. Había en Gaza muchos paganos. Finalmente, un ángel ordenó a José que volviera a Nazaret, lo que hicieron de inmediato. Santa Ana vivía aún, y sabía dónde habitaba la Sagrada Familia, como también lo sabían algunos parientes. El regreso de Egipto tuvo lugar en el mes de septiembre. La edad de Jesús, entonces, era de ocho años menos tres semanas. La Sagrada Familia en Nazaret En la casa de Nazaret había tres divisiones. La mayor y más arreglada era para María, a donde acudían José y Jesús para el rezo en común. Cuando rezaban, lo hacían de pie con las manos cruzadas sobre el pecho, y oraban en voz alta. Los he visto a menudo rezar, bajo la luz de una lámpara con varias mechas. En la pared había un candelero donde brillaba una luz. Fuera de estos casos, cada uno estaba en su propio compartimento. José trabajaba en su taller, lo vi haciendo listones, tallando palos y cepillando maderas, o transportando tirantes. Jesús le ayudaba en estos trabajos. María estaba de ordinario, ocupada en coser y tejer con palillos, sentada con las piernas cruzadas, y teniendo a su alcance un canastillo con los utensilios de labor. Cada uno dormía en un lugar aparte. El lecho consistía en mantas, que por la mañana eran arrolladas. He visto a Jesús haciendo toda clase de trabajos para sus padres, en la casa y en la calle, ayudando a todo el que se encontrase necesitado, con benevolencia y gracia. Era un modelo para todos los niños de Nazaret, que lo querían bien y se guardaba mucho de disgustarle. Los padres solían decir cuando sus criaturas se portaban mal. ¿Qué dirá el niño de José cuando sepa tu comportamiento? ¿Querrá darle un injusto? A veces llevaban a sus hijos delante de Jesús para reprenderlos, pidiéndoles que les dijera que no hicieran esto o aquello. Jesús recibía estas quejas con simplicidad infantil y, lleno de benevolencia, les decía lo que debían de hacer. A veces rezaba con ellos, solicitando a Dios fuerza para corregirse. Los persuadía a que se mejorasen y pidiesen perdón a sus padres, reconociendo sus faltas. A una hora de distancia más o menos de Nazaret, hacia Séforis, había una aldea llamada Ofna, donde vivían en tiempos de Jesucristo los padres de Juan y de Santiago el Mayor. Estos niños se encontraban con frecuencia con Jesús, hasta que sus padres se trasladaron a Besaida y ellos se entregaron al oficio de pescadores. En Nazaret vivía una familia parente de Joaquín, Esenia con cuatro hijos, Cleofás, Jacobo, Judas y Jafet, unos mayores y otros menores que Jesús. Ellos también eran compañeros de infancia de Jesús y sus padres solían juntarse con la Sagrada Familia cuando marchaban a las fiestas del Templo de Jerusalén. Estos cuatro hermanos fueron más tarde discípulos de Juan Bautista y después de la muerte del precursor pasaron a ser discípulos de Jesucristo. Cuando Andrés y Santiago atravesaron el Jordán, permanecieron todo el día con Jesús y más tarde fueron como discípulos de Juan a las bodas de Cana. Cleofás es el mismo que, en compañía de Lucas, tuvo la aparición de Jesús en Esmaús. Estaba casado y vivía en Esmaús. Su mujer se agregó más tarde a las santas mujeres de la comunidad cristiana. Cuando Jesús tuvo ocho años, fue por primera vez con sus padres a Jerusalén y desde entonces iba año tras año a las festividades del Templo. Jesús había despertado curiosidad desde su primera aparición en el Templo, entre sus amigos y entre los escribas y fariseos del Templo. Se hablaba, entre los parientes y amigos de Jerusalén, del niño tan prudente y piadoso hijo de José, llamándole admirable. Tal como aquí, entre nosotros, se habla de las anuales peregrinaciones o los encuentros de personas conocidas, de este o aquel niño piadoso o modesto de alguna familia de campesinos. De este modo, tenía Jesús cuando a los doce años se quedó en el Templo, varios amigos y conocidos en Jerusalén. Y no se extrañaron sus padres de no verlo salir de Jerusalén, porque ya desde la primera hasta la quinta vez que iba al Templo, siempre solía juntarse con los niños de otras familias que viajaban camino de Nazaret. Esta vez, se separó Jesús de sus acompañantes al llegar al huerto de los Olivos, y ellos pensaron que lo hacía para juntarse con sus padres, que venían detrás. Jesús se dirigió a la parte de la ciudad que mira hacia Belén, y se fue a aquella posada donde se detuvo la Sagrada Familia cuando se dirigía al Templo para la presentación. Sus padres creían que estaría con los que iban a Nazaret, y estos pensaron que se apartaba de ellos para juntarse con sus padres. Pero cuando llegaron a Gozna, y advirtieron que Jesús no estaba con los viajeros, el susto de María y de José fue muy grande. De inmediato volvieron a Jerusalén, preguntando en el camino a los parientes y amigos por el niño, pero no pudieron encontrarlo por ningún lado, pues no se había detenido donde ordinariamente solía hacerlo al ir al Templo. Jesús pasó la noche en la posada cerca de la Puerta Betlemítica, donde eran conocidos él y sus padres. Se juntó con otros jovencitos y se fue a dos escuelas que había en la ciudad. El primer día fue a una escuela y el segundo a la otra. El tercer día estuvo por la mañana en una escuela del Templo, y por la tarde en el mismo. Donde lo encontraron finalmente sus padres. Estas escuelas eran de diversas clases, y no solo para conocer la ley y la religión. Se enseñaban diversas ciencias, y la postrera de ellas estaba situada junto al Templo, y era la de la cual salían los levitas y sacerdotes. Con sus preguntas y respuestas, asombró tanto el niño Jesús a los maestros y rabinos de estas escuelas, y tanto los estrechó, que éstos se propusieron a su vez humillar al niño con los rabinos más sabios, en diferentes ramas del saber humano. Con este fin, se habían confabulado los sacerdotes y escribas, que al principio se habían complacido con la preparación del niño Jesús, pero luego quedaron mortificados y querían vengarse. Aconteció esto en el aula pública, situada en el vestíbulo del Templo, delante del Santo de los Santos, en el ámbito circular, desde donde Jesús, más tarde, enseñó al pueblo. Vi sentado al niño Jesús en una gran silla, que nos llenaba, y alrededor de él había una multitud de judíos y ancianos con vestimentas sacerdotales. Escuchaban atentos, y parecía que estaban furiosos contra él, y por momentos creí que lo iban a maltratar. En la parte alta de la cátedra había unas cabezas pardas como si fueran perros, y los puntos superiores lucían y relumbraban. Tales figuras y cabezas veíanse en varias mesas largas de cocina que había en la parte lateral de este recinto del templo, y que estaban llenas de ofrendas. Todo el espacio era tan grande y amplio, y tan lleno de gente, que no parecía estarse en un templo, como Jesús hubiese aducido en las otras escuelas toda clase de ejemplos de la naturaleza, de las artes y de las ciencias en sus respuestas y explicaciones, se habían reunido aquí maestros en todas estas diversas asignaturas. Cuando ellos comenzaron a preguntarle, y a disputar en particular con Jesús sobre estas materias, él dijo que no pertenecía a esto al lugar del templo, pero que también quería satisfacerlos en esto, por ser tal la voluntad de su padre. Como ellos no comprendían que hablaba de su padre celestial, pensaron que José le había dicho que hiciera alarde de toda su ciencia delante de los sacerdotes. Jesús comenzó a responder y a enseñar sobre medicina, describiendo el cuerpo humano y diciendo cosas que no conocían ni los más entendidos en la materia. Habló a sí mismo de astronomía, de arquitectura, de agricultura, de geometría y de matemática. Luego pasó a la jurisprudencia. De este modo, todo lo que iba ofreciendo lo aplicaba tan bellamente a la ley, a las promesas, a las profecías, al templo y a los misterios del culto y del sacrificio, que unos estaban admirados sobremanera, mientras otros estaban avergonzados y disgustados. Así discurrieron hasta que todos corridos se molestaron mucho, especialmente al oír cosas que jamás habían sabido ni entendido o que interpretaban de muy diferente manera. Hacía algunas horas que Jesús estaba enseñando cuando entraron en el templo José y María y preguntaron por su hijo a los levitas que lo conocían. Estos dijeron que estaba en el atrio con los escribas y sacerdotes y no siendo este lugar accesible para ellos, enviaron a un levita en busca de Jesús. Más este les hizo decir que primero quería terminar su trabajo. La circunstancia de no acudir afligió mucho a María. Era la primera vez que les daba a entender que había para él otros mandatos fuera de los de sus padres terrenales. Continuó enseñando aún no menos de una hora. Y cuando todos se vieron refutados, confundidos y corridos en sus preguntas capciosas, dejó el aula y se llegó al vestíbulo de Israel y de las mujeres. José, tímido, callaba, lleno de admiración. María se acercó a él diciéndole, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con tanto dolor. Jesús estaba todavía muy serio y dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo de estar en las cosas de mi padre? Esto no lo entendieron y regresaron con él de inmediato. Los que habían oído tales palabras estaban asombrados y quedaron mirándolo. Yo estaba llena de temor. Me parecía que iban a echarle mano porque estaban llenos de encono contra el niño. Me admiré que dejasen partir tranquilamente a la Sagrada Familia porque le abrieron un ancho camino en medio de la muchedumbre apiñada en el lugar. La doctrina de Jesús excitó fuertemente la atención de los escribas. Algunos notaron sus dichos como algo notable y se hacían toda clase de comentarios y murmuraciones acerca del particular. Pero todo lo acontecido en el templo se lo guardaron entre sí, tergiversando las cosas y calificando al niño de intruso y atrevido, a quien habían corregido, que sin duda tenía mucho talento, pero que eran cosas que había que pensarlas mejor. Vi a la Sagrada Familia salir de nuevo de Jerusalén y reunirse con dos mujeres y algunos niños que yo no conocía, pero que parecían ser de Nazaret. Fueron por diversos lugares alrededor de Jerusalén, por varios caminos, por el Monte de los Olivos, deteniéndose aquí y allá, en los hermosos y verdes lugares de recreo, llorando con las manos cruzadas sobre el pecho. Lo fui cruzar un gran puente sobre un arroyo. El caminar y el orar del pequeño grupo me recordaban vivamente una peregrinación. Fiesta en casa de Ana Cuando Jesús estuvo de vuelta en Nazaret, vi en la casa de Ana una gran fiesta, a la cual asistieron todos los jóvenes y niñas de los parientes y amigos. No sé si sería una fiesta por el hallazgo del niño Jesús u otra solemnidad acostumbrada al regreso de la Pascua o la conmemoración del duodécimo aniversario de los hijos que solía celebrarse. Jesús estaba allí como el principal festejado. Encima de las mesas estaban tendidas bellas en ramadas y colgaban sobre ellas guirnaldas de hojas de vid y espigas y los niños llevaban uvas y panecillos. Estaban presentes 33 niños, todos futuros discípulos de Jesús, lo que guardaba referencia con los años de vida de Jesús. Enseñó Jesús y contó a esos niños durante la fiesta una muy maravillosa y poco comprendida parábola de unas bodas donde el vino se convertía en sangre y el pan en carne y que ésta quedaría con los convidados hasta el fin del mundo para consuelo, fortaleza y vínculo de unión. Dijo también a un joven llamado Natanael, pariente suyo, en tus bodas estaré presente. A partir de este año duodécimo de su vida, Jesús fue siempre como el maestro de sus compañeros de infancia. A menudo estaba sentado con ellos, refiriéndoles algo y paseando al aire libre. Más tarde comenzó a ayudar a José en su oficio. El cabello era el salvador de figura delgada y delicada, de rostro largo, ovalado y reluciente, de color sano, aunque pálido. El cabello muy liso y rubio encendido. Caía le encrenchas por la alta y serena frente sobre los hombros. Vestia larga túnica gris pardusca, que le llegaba hasta los pies. Las mangas eran un tanto abiertas cerca de las manos. Muerte de San José Cuando Jesús se acercaba a los treinta años, José se iba debilitando cada vez más y vía a Jesús y a María muchas veces con él. María sentábase a menudo en el suelo, delante de su lecho, o en una tarima redonda baja, de tres pies, de la cual se servía en algunas ocasiones como mesa. Los vi comer pocas veces. Cuando traían una refección a José a su lecho, era esta de tres rebanadas blancas, como de dos dedos de largo, cuadradas, puestas en un plato, o bien pequeñas frutas en una taza. Le daban de beber en una especie de ánfora. Cuando José murió, estaba María sentada a la cabecera de la cama y le tenía en brazos, mientras Jesús estaba junto a su pecho. Vi el aposento lleno de resplandor y de ángeles. José, cruzadas las manos en el pecho, fue envuelto en lienzos blancos, colocado en un cajón estrecho y depositado en la hermosa caverna sepulcral, que un buen hombre le había regalado. Fuera de Jesús y María, unas pocas personas acompañaron el ataúd, que vi en cambio entre resplandores y ángeles. Hubo José de morir antes que Jesús, pues no hubiera podido sufrir la crucifixión del Señor. Era demasiado débil y amante. Padecimientos grandes fueron ya para él las persecuciones de entre los 20 y 30 años, que tuvo que soportar el Salvador. Por toda suerte de maquinaciones de parte de los judíos, los cuales no lo podían sufrir. Decían que el hijo del carpintero quería saberlo todo mejor y estaba lleno de envidia, porque impugnaba muchas veces la doctrina de los fariseos y tenía siempre en torno de sí a numerosos jóvenes que le seguían. María sufrió infinitamente con estas persecuciones. A mí siempre me parecieron mayores estas penas que los martirios efectivos. Indescriptible es el amor con que Jesús soportó en su juventud las persecuciones y los ardides de los judíos. Como iba con sus seguidores a la fiesta de Jerusalén y solía pasear con ellos, los fariseos de Nazaret lo llamaban magabundo. Muchos de estos seguidores de Cristo no perseveraban y le abandonaban. Después de la muerte de José, se trasladaron Jesús y María a un pueblito de pocas casas entre Cafarnaúm y Besaida, donde un hombre de nombre Levi de Cafarnaúm, que amaba a la Sagrada Familia, le dio a Jesús una casita para habitar, situada en lugar apartado y rodeada de un estanque de agua. Vivían allí mismo algunos servidores de Levi para atender los quehaceres domésticos. La comida la traían de la casa de Levi. A este pueblito se retiró también el padre del apóstol Pedro, cuando entregó a éste su negocio de pesca en Besaida. Jesús tenía entonces algunos adeptos de Nazaret, pero se apartaban con facilidad de él. Jesús ya iba con ellos alrededor del lago y a Jerusalén a las fiestas del templo. La familia de Lázaro, de Betania, ya era conocida de la Sagrada Familia. Levi le había entregado esa casa para que Jesús pudiera refugiarse allí con sus discípulos sin ser molestado. Había entonces, en torno del lago de Cafarnaúm, una comarca muy fértil, con hermosos valles, y he visto que recogían allí varias cosechas al año. El aspecto era de hermoso por el verdor, las flores y las frutas. Por eso muchos judíos nobles tenían allí sus casas de recreo, sus castillos y sus jardines. También Herodes tenía una residencia. Los judíos del tiempo del Señor no eran como los judíos de otros tiempos. Estos, a causa del comercio con los paganos, estaban muy pervertidos. A las mujeres no se las veía de ordinario en público ni en los campos, a no ser las muy pobres que recogían las espigas de trigo. Se las veía, en cambio, en peregrinaciones a Jerusalén y en otros lugares de oración. El comercio y la agricultura se hacían principalmente por medio de los esclavos y sirvientes. He visto todas las ciudades de Galilea y allí donde ahora veo apenas dos o tres pueblitos, entonces un centenar estaba lleno de gente en movimiento. María Cleofás, que con su tercer marido, padre de Simeón de Jerusalén, vivía hasta ahora en la casa de Ana, cerca de Nazaret, al dejar María y José su casa de Nazaret, se trasladó a casa con su hijo Simeón, mientras sus criados y parientes quedaban en la de Ana. Cuando, en este tiempo, Jesús se dirigió desde Cafarnaum a través de Nazaret hacia Hebrón, fue acompañado por María hasta Nazaret, donde quedó esperando su vuelta. María solía acompañar a su hijo con mucho cariño en estos cortos viajes. Acudieron allí José Barzabas, hijo de María Cleofás, habido con su segundo marido Sabas, y otros tres hijos de su primer marido Alfeo, Simeón, Santiago el Menor y Tadeo, los cuales ejercían oficios fuera de casa. Todos iban para consolarse con la vista de María y consolarla de la muerte de José y para ver de nuevo a Jesús, a quien no habían vuelto a ver desde su infancia. Habían oído comentar las palabras de Simeón en el templo y la profecía de Ana en ocasión de la presentación de Jesús en el templo, pero apenas si las creían y por esto se unieron a Juan Bautista, que había hecho su aparición en esos lugares. Aquí concluye este podcast de este segundo tomo de las visiones de la Beata Ana Catalina Emerich. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar en el canal este próximo domingo la consagración a María. Os dejaré a modo de encuesta un vídeo para que vayáis eligiendo el próximo podcast de las visiones de la Beata Ana Catalina Emerich. Lo dejaré en mis redes sociales y lo tendréis en el canal. No sé si hacer un tipo de encuesta en la pestaña de comunidad, pero bueno, espero que os haya gustado. A mí me ha sabido a poco, aunque estoy ya deseando de coger otro tomo, pero como hay bastantes, tenéis la pasión de Cristo, tenéis este, bueno, la vida de ella. Prefiero que ustedes lo elijáis o os voy a poner eso en un vídeo con los títulos de los tomos y bueno, cada tomo tiene, dentro de lo que es el título, tiene bastante contenido. Así que nada, os voy leyendo y ya el 31 de mayo que terminamos la consagración, pues al primero de junio, ya veremos a ver cuál os voy leyendo. muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Me perdonáis si hay ruido de fondo, si hay mi perrillo, si hay coches pasando, pero no tengo otra manera de subir los vídeos. Nada, os mando bendiciones a todos, que Dios os bendiga, espero que me sigáis escuchando y os animo a que participéis en la consagración a María que iniciamos este domingo, como he dicho anteriormente, la festividad precisamente que no lo sabía de San Luis María Griñón de Montfort y terminamos en la festividad de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Así que nada, os dejaré el vídeo por aquí, por el canal y ya os voy leyendo. Que tengáis un feliz fin de semana y ojalá que vea muchas almas que participan de la consagración a María. Muchas gracias. Gracias. Gracias.